Siento una pena muy honda Dentro del alma Y quiero ahogarla con vino Y caricias de amor Mi vida no tiene remedio Perdido ya estoy En este medio maldito De amargura y dolor Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Quiero que tu encanto me guste Mientras ni me invita a gozar Y que me suba tú Y viajemos juntito haciendo Quiero que tu encanto me guste Mientras ni me invita a gozar Y que me suba tú Y viajemos juntito haciendo Y así voy entrando En tu cuerpo yo canto Y tu suena muy baja Y así voy entrando Quiero que tu encanto me guste, me caiga y me invita a gozar Y que me suba tu nube y viajemos un poquito hacia el mar Quiero que tu encanto me guste, me caiga y me invita a gozar Y que me suba tu nube y viajemos un poquito hacia el mar En tu canto yo canto Y tu sube, me baja y así voy entrando Y así voy entrando En tu encanto yo canto Y tu sube, me baja y así voy entrando Y así voy entrando Oh, come fly with me Come on, come on Come on Come on Come fly with me You're running high I'm going home You're running high I'm going home Come on Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me viera Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios merezcan yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Yo sin su amor No soy nada Hace esta noche perfectua Para que nunca amanezca Yo sin su amor No soy nada 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 Me importas tú y tú y tú Y tú y tú Me gustas tú Y tú y tú Y solamente tú Me importas tú Y tú y tú Y solamente tú Y tú y tú Me gustas tú Y tú y tú Nadie más que tú Me importas tú Y tú y tú Y solamente tú Y tú y tú Me gustas tú Y tú y tú Y nadie más que tú Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prenda en el calor De nuestro gran amor Mi amor En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien Y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Mi amor Mi amor Dice encontraste En mi pasado Una razón Para quererme O para olvidarme Pides cariño Pides olvido Si te conviene Llame al corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón No necesito una razón De mi pasado Preguntas todo Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer Dar por un querer No necesito una razón No necesito una razón No necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Me sobra mucho Pero mucho Corazón No necesito una cosa No necesito una cosa No necesito una razón Eso es cariño No necesito una razón No necesito una razón Tú, eres todo un amor, eres una canción que jamás morirá. Tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla en la playa más linda. Nadie es como tú, en el mundo no hay nadie igual como tú. Tú, eres todo un amor, eres una canción que jamás morirá. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes tercio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes tercio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no esperes Doloroso tal vez Doloroso tal vez Nosotros 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 Que nos queremos tanto De la luz del otro lado de mi Nosotros Quiero decirte algo En Santa Que nos queremos tanto Quiero decirte algo Que nos queremos tanto Hay una fuente de amor en el fondo de todos Y uno puede elegir Meter la mano hasta el fondo Sacar una ilusión Con los ojos cerrados Es así Toca, toca la suerte loca Yo sabía que al fin Esa chica de negro Iba a querer convertir Sus pesadillas en sueños No se puede compartir A quien se cree sin dueño Y no supe partir Me cambiaste por una figurita Me dijiste que tengo repetida Me cambiaste por una chiquilina Que en pocos días crecerá Y volví a la estación Solita por la vía Le pedí al Señor Venme otro boleto de ida Total ya se perdé Ya crean lo que sea Que empuje de la rueda Que mueva la pena Que llevo en mis venas Me cambiaste por una figurita Me cambiaste por una figurita Me cambiaste por esa chiquilina Que en pocos días crecerá 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 Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo pinta Tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Si tienes miedo Es un buen momento Para ti Para esto Que nos viene sucediendo Dígame sentir Más tenla cuenta El corazón Es un músculo Si no la te revienta Extraño Mirarte de lejos Decir unos tonos Parecemos tan viejos Tiempo Tiempo Quieres más tiempo Mírame la piel Y no ves Acaso lo que siento Tú eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Con un aplauso A veces Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Tú eres para mí Yo soy 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 Pero eres para mí Pero eres para mí Me lo han dicho Y tú Eres para mí Yo soy Y eres para mí Y eres para mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero estar sin duda alguna sin pensar Quiero estar, quiero estar sin duda alguna sin pensar Quiero estar, quiero estar, quiero estar Son las cinco en la mañana y no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Hoy conocí a tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla Tú sabes complacerte como lo haría yo Pero tenle paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarlo Amor no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar Te guste y no te encontraba Te guste y no te encontraba Eso me preocupaba Para tomar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Si lo grito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Le doy una mirada Con tal de palabritas Tu número me dio El celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puso un viento No había conexión Mi única esperanza Es que oigas mi palabra No me engañes por favor No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control Tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón El corazón Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Tus lujos de detalles Escucha mi versión Pura crema Chocolate Contarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente Corazón Venir a una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Esa obsesión Pura crema Pura crema O Esa obsesión Pura crema Y tú Probabiliza Pura crema Y tú Quedep Lo que te han inventado Y tú Simple Quedep Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti. Te has convertido en la punta que clava mis sentimientos. Me desahogo. Me desespero porque tú eres el grave problema que yo no sé resolver. Y acabo siempre en tus brazos. ¿Cuánto me quieres tener? No, 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 no. Tú eres el grave problema que yo no sé resolver. Y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener. Corazón verde. Corazón verde. Esos ojos verdes. Corazón verde. 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 Quieresme sin tu soldado Quieresme que yo ya sé que la vida te ha engañado Y a pesar de todo lo que pase sigo aquí a tu lado Corazón verde, déjame escapar Ya no quiero entrar sin detenerme Qué mala suerte tener que olvidar Esos ojos verdes que no mienten Quererte por todos lados Quererte sin mi soldado Quererte que vos sabés que a mí la vida me ha engañado Y a pesar de todo lo que pase sigues a mi lado Quieres a mi lado Que pasada Quieres a mi lado Ciertos Quieres a mi lado ¡Gracias! 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 Que si tú tengo que Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque la veo pasar Cuando se besan lo va a ser fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello De polvos pica, pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica, pica He quemado su jersey Y se ha comprado cinco o seis Voy a destruir el coche Lo tengo preparado Voy a esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene Vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Y volverás conmigo Y volverás algún día Sufre mamón Vuelveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica, pica Sufre mamón Vuelveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica, pica Vuelveme a mi chica Tendrá el bolsillo Tendrá el bolsillo en mi corazón Porque te lleva a donde voy Tendrá salida de emergencia Con indicaciones en la puerta Para vos Yo le pediría fuego a tu corazón Pa' que prenda y aprenda Y siempre sentí que éramos dos Mi corazón Mi corazón y yo Mientras yo espero Tu beso veneno Mientras yo espero Tu beso De fuego Lo que no llego a entender Es si se presta o regala Porque si se presta Lo podés devolver Si se regala Podrías cambiarlo También Mientras yo espero Tu beso De menos Mientras yo espero Tu beso De fuego Mientras yo espero Tu beso Veneno De enero Me muero de miedo Y si negocio Me saco el sombrero Te veo sincero Igual me condeno Y si de acá para allá Yo me muevo Te llevo de suelo Y si no Te voy a buscar A tu casa Te llamo a la prensa Y a los periodistas Y te cracho En todas las revistas Mientras yo espero Tu beso De enero Mientras yo espero Tu beso De fuego De fuego Te llamo a la prensa Te llamo a la prensa No 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 Well sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things And what you're doing In my head I bring a picture ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Did you have to go to jail And put your house at for sale Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan Hope you find the right man Who fixed it for you Are you shopping anywhere? You change the color of your hair Are you busy? Did you have to pay that fine That you are dodging on the time Are you still dizzy? Oh, as soon as I'm coming home While my body's been a mess And I miss your ginger hair And the way you like to dress Won't you come on over Still making a fool out of me Why aren't you coming over? By the rain 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 No crío a mi hija Pa' que rija y reine Si no pa' que este mundo La despeine Soy pena Soy abandono Aunque me digan que sí O que no No voy a la queja Parece que estoy vieja No me mires levantando una ceja Y si vienen de frente No muestro los dientes Canta me pido Vamos a ver quién te miente No mido la viva en el ojo ajeno Y me canse de tu charlita veneno Toma veneno Toma charlita veneno Toma veneno en el corazón Toma veneno Toma charlita veneno Toma veneno Toma veneno Me dijeron que tenía el corazón chiquito Me lo dijo un petizo No pise el palito Está toda tatuada Cual chica mundana No veo que eran dibujitos Los que tengo en la espalda La tinta no marca Y sin marca no tapa El nombre del hombre Que vive en mi alma No gane nada Solo mala fama Con gente casada Y cansada La ilusión me dura Lo que le dura a Sabina Uy, que en el bar de la esquina Dicen que el amor Es para toda la vida Y yo me digo Esta es la mía Después de todo Yo soy María Poco que ver Tengo yo con tu vida No busques razones Ni traves la reja Si esta canción No tiene moraleja No más veneno No más charlita Veneno No más veneno En el corazón No más veneno No más charlita Veneno No más veneno No más veneno No más charlita Veneno No más veneno No más charlita Veneno No más veneno No más charlita Veneno No más veneno No más veneno No más veneno No más charlita Veneno Veneno No más veneno No más lá Rentall Veneno No másρέ Veneno 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 ¡Gracias! 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 Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré Llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De fe ya viviré Pensando en tus sonrisas De noche Las estrellas Me acompañarán Serás como Una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana Volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan En el corazón Más allá Más allá Con el mar Con el mar Lejos de aquí Con mis manos Y con tu amor Y con tu amor Lograré encontrar Mañana Mañana volveré Mañana volveré Del mar Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que no es querido Siempre queda atrás Siempre queda atrás Reggae 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 music Reggae Reggae Oh yeah Oh yeah Oh yeah Mi ex Me dice Nunca vas a ser popular Mientras Trabaja En Playboy internacional Mi ex Mi ex Repite Nunca nadie Te va a escuchar Yo creo Que en el fondo Todos sentimos por igual Yo quiero ser popular 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 Yo quiero ser popular 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 Viene Y me cuenta Que el tren ya se pasó por atrás Que sea buena madre Y que sea buena hija Y que No me olvide pagar el gas Y yo Que no puedo parar de escribir Cuando todas se van No quiero imaginar No quiero imaginar lo que sería Si no vuelven más Yo quiero ser popular 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 Yo quiero ser popular 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 Yo quiero ser popular 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 Yo quiero ser popular 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 Yo quiero ser popular 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 Tan popular Te pienso todos los días Antes de irte también Si tu silencio lo otorga No te arrepientas después Roque el candado en tu boca Como la primera vez No quiero robar tu corazón Quiero que me lo regales Suéltala, suéltala, suéltala Esa idea que no te hará bien Déjala, si no te deja nada Deja que poco a poco Un beso a ti te invala Déjala, déjala Déjala, si no te deja nada Te noto un poco loco Lo sé por tu mirada Déjala, suéltala Ahora suéltala Llega el fin de semana Quiero cambiar tu opinión Me ve como una tormenta Y soy un rayo de sol Pero Cuando la sueltes y caiga en el piso Verás tu cara reflejada No seré la mía Ni la de ella La que duermo en tu almohada Cuando decidas venir por mí Ya no tendrás ni fuerza Para saber quién soy Ni qué te interesa Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala Esa idea que no te hará bien Déjala, si no te deja nada Tú dices que la quieres Y me quieres buscar Déjala, déjala Si no te deja nada Nadie te ha dicho nunca Que el tiempo se te acaba Déjala Déjala Si no te deja nada Yo sé que un beso llevas preso Y a ella no le dices nada Suéltala Suéltala Ahora suéltala Igual te sigo pensando Como la primera vez No quiero ser la culpable De que la dejes después Rompí el candado en tu boca Para robarte un tal vez Ten los cojones bien puestos Si me cruzas otra vez Suéltala Acordarte de mí No ganes al intentar El olvidar Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No ganes al intentar El olvidar Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir 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 Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes, claros, serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes de mirada serena Dejaron en mi alma eterna sed de amar Anhelos de caricias, de besos y ternuras De todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes, serenos como un lago En cuyas quietas aguas un día me miré No saben la tristeza que a mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes que ya nunca besaré Saben las tristezas que a mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes que ya nunca besaré Aquellos ojos verdes que ya nunca besaré Me desperté esa mañana y ya no tenía la vaca atada Fue la luz plateada de aquella madrugada que me hizo añorar Me acerqué pa' susurrarte al oído aquel canto de gorrión afligido Con esperanza desvergonzada se ve que te copé la parada Tuve suerte de haber compartido de mil carnosas expresiones Solo las más crudas intenciones no existen falsas imitaciones Esos besos que van por el mundo, besos que bajan profundo Besos que tienen latido, en el fondo no tienen sentido Besos que atacan de frente, esos besos que no ve la gente Ay, esos besos Así que se te ocurrió darte a la fuga, se te llenaron las cartas de dudas Hay que saber parar de vez en cuando, de tantos besos que me fuiste robando Yo me había perfumado con todo lo aprendido Para que no me hagas la boca a un lado Esos besos que van por el mundo, besos que bajan profundo Besos que tienen latido, en el fondo no tienen sentido Besos que atacan de frente, esos besos que atacan de frente Besos que atacan de frente, esos besos que no ve la gente Ay, esos besos Y si vos ves que yo voy y te vas ¿Será que no te gustó mi personalidad? O quizás te gustó demasiado, demasiado Esos besos que van por el mundo Besos que bajan profundo Besos que tienen latido En el fondo no tienen sentido Besos que atacan de frente Esos besos que no ven la gente Ay, esos besos Ay, esos besos Ay, esos besos Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Ahí donde tú estés Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Para empezar de nuevo Nuestro amor Es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro idilio Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y ahí, entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Impérame que pronto yo me iré Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo y ahí, entre nubes de algodón, haremos nuestro nido. Nuestro amor es tan corta y no basta. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos para Sevilla. 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 Sevilla. Vamos para Sevilla. Vamos para Sevilla. Vamos para Sevilla. Gracias por ver el video Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero Buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada, tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas que te creo, escucho tus bofadas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o te sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me peñe, estoy jugando y no me importa nada Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas que me tienes Serena y confiada, invento las palabras que te hieren Y no me importa nada Tú juegas a olvidarme, yo juego a que te creas que me importa Conozco la jugada, sé manejarme en las distancias cortas Y no me importa nada, nada Y no me importa nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Por mucho que me empeñe, que digas o que hagas Y no me importa nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Que tomes o que dejes, que vengas o que vayas Y no me importa nada Y no me importa nada Que su vaso que baje Mi amor me da besos de telenovela Mi amor no deja que mire la cuenta Su dolor vive en mí como el frío en la piedra Su ilusión vuelve a mí como la primavera Si es amor Si al mirarte estoy convencida Si quiero todo con vos Todo hasta el dolor de perderte Mi amor Tiene mis cartas sobre la mesa Ay, dicen que vos Dicen que vos no estás sola pero andas de fiesta Y yo no sé ¿Y en qué hacer? ¿Y en qué hacer? Con él tengo dislexia Si su voz Si su voz es azul Yo ya me di vuelta Si es amor Si es amor Si al mirarte estoy convencida Si quiero todo con vos Todo hasta el dolor de perderte Si es amor Mi amor Mi amor me da besos de telenovela Mi amor me da besos de telenovela Mi amor me deja que mire la cuenta Su dolor vive en mí como el frío en la piedra Su ilusión vuelve a mí como la primavera Tu sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios, si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho, yo no te fallo. Si tú supieras lo que te quiero, podría darte todo hasta, hasta mis ojos, pero tú ya tienes otro, un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te vas. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas. Gracias por ver el video Tengo el circo armado, el caballo cansado Y un amigo en cada sillón Voy a mostrar que aún tengo la razón Y haré sonar mi canción Él me mandará un mensaje Aunque sea un montaje Apostando a mi tropezón Me quiere solo de noche Medio no sabe quién soy Me llama solo a las doce Y después se pierde el amor Voy a tomar una otra copa Y así esperar la ocasión Con el pecho apretado Un cigarro en la mano Y la vida diciéndome no Me quiere solo de noche De día no sabe quién soy Me quiere solo de noche De día no sabe quién soy Me quiere solo de noche De día no sabe quién soy Me llama solo a las doce Y después se pierde Se pierde el amor Y después de noche ¡Gracias! 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 Piense en mí Si tienes ganas de llorar Piense en mí Ya ves que veo tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseño a pecar Si tienes un hondo penar Piense en mí Si tienes ganas de llorar Piense en mí Ya ves que venero Tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme Quitarme La vida No la quiero No la quiero No la quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve Me sirve Sin ti Piensa en mí 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 Tú y yo 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 Pasabas por allí No sé bien Qué vibró dentro de mí Y sin pensar Me fui detrás de ti La luna en tu melena Me ayudó a Seguir tus pasos Por la acera Pero a doblar La esquina del pazar No sé cómo te perdí En plena confusión Escuché Dentro de mi corazón Como una voz Marcando la señal Y va diciendo Y va diciendo Tú Tú y yo Tú y yo Tú y yo Como un redal En el mar Que el barco puerto Quiere entrar Aquella voz Subía de intención O bajaba Si iba mal O iba un poco mejor En miles de movidas Me metí Por seguir detrás De ti Pero al final Encontré un lugar En medio de la luz Estabas esperando Tú Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Conjado de dos palos Y amarrado Por los pies Y por las manos Me pregunté ¿Quién lo pudo hacer? Trepé por la madera Y aparte De tu cara La melena Y te besé Tres palabras frutas Se escaparon De tus labios Tú Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú 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 y yo 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 ¡Gracias! 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 No es necesario Ya conozco ese teatro Fingiendo Que bien te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente En la fiebre de tus besos Ventiste serenamente Y el telón cayó por eso Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada He estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Falsedad bien ensayada Perdona que no te crea Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro 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 Cada noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Con un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapa hoyando El lobo escapa hoyando Y es mordido Por el malo desviar La luna llena sobre París Ha transformado en ombra de mis Rueda por los pares del boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con lo que irá a contemplar Con lo que irá a contemplar Con lo que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos blancos cobra de mis Lobo, lobo, hombre en París Su nombre es Denis El hombre lobo está en París Su nombre es Denis Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con lo que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en ombra de mis Lobo, lobo, hombre en París Lobo, lobo, hombre en París Lobo, 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 hombre en París Lobo, 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 hombre en París Lobo, lobo, hombre en París Si necesitas reggaeton, dale Acércate a mis pantalones, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Mueve hasta mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor, ahora el turismo Diciéndole que no es el que viene por romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing, salva Sigue bailando, ¿qué paso te traje? Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing, salva Sigue bailando, ¿qué paso te traje? Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Y qué bien te queda, tía esa faldita Tía señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Y cómo te gustas cuando lo meleas Cuando quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Acércate a mis pantalones, dale Si necesitas reggaeton, dale Le digo ole, ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice que no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Peque, 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 peque Demasiado peque, 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 peque Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Peque, 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 peque Demasiado peque, 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 peque Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Lo que lo intenté al final no tiene caso Dime qué pasó, cuál es tu rechazo Why, me ignora si te das la espalda Si si quiere hablarme Tell me why Pero dime qué hacer Para convencérle a usted Si yo quería hablarle Saludarle Conocerle a alguien Yo quería decirle Que me encanta Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Peque, 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 peque Demasiado peque, peque, peque Si yo le vengo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Peque, 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 peque Demasiado peque, 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 peque Si yo le vengo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de ti Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo lo único que quiero es bailar Y tú me ves, te das la vuelta y te vas Le digo, hola, ella me dice goodbye Le digo, nena, como tú ya no hay Dicen que tiene novio pero yo no le creo Es que se complica cada vez que la veo, veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice que no quiero Pero no se complica, yo no entiendo por qué es tan Peque, 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 peque Demasiado peque, 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 peque Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Peque, 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 peque Demasiado peque, 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 peque Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Con, conmigo Conmigo ella no quiere bailar Yeah Es tan piqui, 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 piqui Eres tan piqui, 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 piqui Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar Todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor Ya no puedo seguir así La vida se me va acabando Marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora, te sigo esperando Si andas de abusadora La gente está comentando Que de mí tú ya no te enamoras Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo No puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida ¿Qué hago para recuperarte? ¿Qué hago para enamorarte? ¿Qué hago para darle vida a mi corazón? Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora, te sigo esperando Si andas de abusadora La gente está comentando Que de mí tú ya no te enamoras Traidora, te sigo esperando Si andas de abusadora La gente está comentando Que de mí tú ya no te enamoras Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando Me cansé de las promesas Las mentiras, las tristezas Los dolores de cabeza Que han causado este amor De los cuentos de princesa Y tus trucos de belleza Que corren por mi cabeza Y no están a mi favor Y es que cada vez Que pasas cerca de mí Puedes hacer cambiar Mi mundo de color Pero no Estaré siempre aquí Esperando por ti Ya que lo nuestro termino Me marcharé Te dejaré el camino libre No lo eches a perder Otra vez me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre No lo eches a perder Otra vez me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Aunque me des tristeza Tengo que sacarte de mi cabeza Con firmeza Necesito fortaleza No tengo nada sin mi princesa Ya no me quiere Ya no me besa Ya no me ama No le interesa Lo mucho que duele Si se tropieza La relación te pesa Me estoy muriendo lentamente No te saco de mi mente Tengo que ser valiente Estoy triste profundamente Te dejaré el camino libre No lo eches a perder Otra vez me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre No lo eches a perder Otra vez me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Me voy Me voy Llegó la hora de decir adiós Ya el amor desvaneció Y se acabó Me voy Me voy Mi corazón no es un juguete No Lágrimas no existirán Ya no hay perdón Me rindo y me voy Ya lo siento Es muy tarde para el lamento Me marcharé Y tú sentirás lo que es dolor Me libero de este tormento No me sigo calando a tu cuento Y sentirás lo que es llorar por un amor Duele, duele, duele Llorarás cuando usted se entere Ya verás Que hay otra mujer en mi vida Y lo malo se olvida Me marcharé Te dejaré El camino libre No lo eches a perder Otra vez me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré El camino libre No lo eches a perder Otra vez me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Como un loco O seccionado Miro la foto Que me has mandado Y me conoces Y ya sabes Lo que quiero hacer Y sin pensarlo No te escribo No me domina El deseo de estar contigo Y me imagino La sonrisa Que vas a poner Porque sé Que tú quieres Lo mismo que yo Hacer el amor Tener el control Que das sin aliento Y que nos lleve en viento A ese lugar Donde estemos los dos Fuera de este mundo Por un segundo Solo estoy y yo Porque yo no soy tuyo Pero tú Tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuyo Pero tú No eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Oh 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 Y media naranja en mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, el sexo es distinto Si mañana te pierdo, vuelvo y te conquisto Dame la mano, que estás más segura Que nació para mí, me jure pejura Somos tierra y agua, las nubes y el cielo Llévenlos, te amo, sobran los te quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Eres más mía que tuya, y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Ná, 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 ná Un choque, baila conmigo Un choque, rompe hasta el suelo Un choque, dale movimiento Un choque, por ahí viene un choque Un choque, ándale, ándale Un choque, ándale, ándale Un choque, dale movimiento Un choque, por ahí viene un choque Con ese va y ven, ven, ven Me va a enloquecer, yeah, yeah Con ese va y ven, ven, ven Echa pa' acá, ven, ven, ven Con ese va y ven, ven, ven Me enamora usted, bebé Con ese va y ven, ven, ven Suéltate, ma, suéltate Bye, 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 ven, ven, ven 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 Bye, 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 ven, ven Bye, 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 ven, ven Esa nena pide que la guaye Que la castigue Prende su allá atrás pa' que se active No te pares, sacude y sigue Y sigue, y sigue Que tu mami a ti te dio Ya muévelo No aguanta presión Guayalo No me juzgues Ten cuidado Que si te luces te vas por ley Que yo orie con tu porte No hay quien te soporte Conmigo tienes un caso Y no hablo de la corte La música está movida Le subí la velocidad Y mueva esa chapa Como si fuera resorte Con ese bye, ven, ven, ven Me va a enloquecer Con ese bye, ven, ven, ven Echa pa' acá, ven, ven, ven Con ese bye, ven, ven, ven Me enamora usted, bebé Con ese bye, ven, ven, ven Suéltate, ma Suéltate Bye, 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 ven, ven, ven 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 Bye, 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 ven, ven Bye, 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 ven, ven, ven Un choque Baila conmigo Un choque Ve hasta el suelo Un choque Bailen movimientos Un choque Por ahí bien Un choque Un choque Ándale, ándale Un choque Ándale, ándale Un choque Dale movimiento Un choque Por ahí bien Un choque Fui fanático de todo lo que eres tú En ti no habían defectos Ni problemas de actitud Hoy en calma me visita y no veo la luz Porque busco reemplazarte y nadie como tú Esta desolación me está matando Nada gano con estarte recordando Por fuera riendo Por dentro llorando Tu olor en mi cama Y la foto en el cuarto Hoy voy a beber Hoy voy a olvidar Para tiender otra copa Que no quiero pensar Los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber Hoy voy a olvidar Para tiender otra copa Que no quiero pensar Los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo La culpa me mata El remordimiento me maltrata Y tú feliz con tu nueva vida Y a mí me matan las heridas Detrás de tu corazón Sin una válida razón Tú aguantaste demasiado Y yo creé mi propia prisión Me ahogué en el alcohol Pensando en este dolor Y arrastró mi orgullo en una barra Sufriendo por amor Hoy voy a beber Hoy voy a olvidar Para tiender otra copa Que no quiero pensar Los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber Hoy voy a olvidar Para tiender otra copa Que no quiero pensar Los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Otra botella Para olvidar Mis hielos sin estrellas Ella se marchó Dejando una huella Tatuada en mí Y yo qué hago Con este sufrimiento Que me mata lento Solo te pido Líbrame de este tormento Con este sufrimiento Que me mata lento Solo te pido Líbrame de este tormento Me hago en el alcohol Pensando en este dolor Y arrastro mi orgullo a una barra Sufriendo por amor Hoy voy a beber Hoy voy a olvidar Para tiender otra copa Que no quiero pensar Los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber Hoy voy a olvidar Para tiender otra copa Que no quiero pensar Los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Segugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugu